Tres temas importantes hoy de lo que fue la locución del vicepresidente Pensa aquí en la OEA. En primer lugar, la persecución a la corrupción, la persecución a quienes han robado el futuro los venezolanos en todas partes del mundo. En segundo lugar, el tema de suspender las elecciones, unas elecciones que son un fraude y que el mundo y América Latina no van a reconocer. Y en tercer lugar, la presión para que la OEA actúe con fuerza y suspenda a un país que no es democrático. Una Venezuela que tiene que lograr este año un cambio democrático con la presión internacional, más la presión interna, como lo vamos a lograr. El hecho de que tengamos este espaldarazo de toda la comunidad internacional es la garantía de que nosotros vamos a lograr el cambio en Venezuela para tener el futuro que merecemos.